Presentamos, Arriba en Gativá Dirección y presentación, Jesús Maecha Beltrán Arriba en Gativá Al doctor Carlos Sáenz de Río Quien tengo el placer de presentárselo a todos ustedes Haciéndome la primera pregunta ¿Quién es Carlos Sáenz de Río? Bienvenido Bueno, soy autor, compositor e intérprete de obras musicales Regresado al Conservatorio de Música Una trayectoria de 40 años más o menos He producido unas 200 obras más o menos Se han grabado varias de ellas internacionalmente Y por algo le dicen la segunda voz después de Carlos Julio Ramírez Sí, eso fue un dicho de un programa de radio, un caracol Hace bastantico tiempo ya cuando dijeron que yo era el émulo de Carlos Julio Ramírez Fue el sucesor Carlos Julio Ramírez fue el más grande cantante que hago Colombia Quien le abrió las puertas a los colombianos Y casi todos los latinos en Estados Unidos, en Europa Y su voz, pues yo soy barítono y nací también con el privilegio de tener la mejor voz Catalogada entre los cantantes Compositor, entre otras cosas Temas, temas importantes Bueno, yo grabo varios temas, pero desafortunadamente en Colombia se olvidan de darle el reconocimiento a los actores Por ejemplo, la ley dice que hay dos derechos primordiales que son el derecho moral y patrimonial Moral es decir siempre, cada vez que se pasa una canción, decir el autor Y así mismo pagarle los derechos que percibe por el uso de esa obra Pero aquí nunca se dice, no se da el nombre, no se da el crédito y así pasamos anónimamente Leí en su biografía que hay dos temas suyos que los cantó Alberto Fernández con Boveso Guayanatos Ah, sí, eso fue en Tropical de Barranquilla ya hace unos 30 años más o menos Y luego se grabó también en Argentina Se grabó un rapir internacional Y vaya hacia ahí Es el maestro Carlos Sáenz del Río como invitado especial Le vendré en contados minutos también un gran colega, un gran amigo como es Angelín Villanueva Personas que conocen muy bien la gran labor que cumple Carlos Sáenz del Río Digo gran labor porque Joan Asseverá es muy importante acerca de él Arriba, en Gativá ¿Qué es Asomusicola? Asomusicola es una asociación de músicos, compositores, autores, intérpretes, etc. Que ha sido creada por mí, fundada por mí hace unos 15 años Con el fin de reclamar sus derechos que tenemos todos los músicos Y fuera de eso darlos a conocer, apoyarlos, asesorarlos en grabaciones En la vida artística porque es bastante ignorada en Colombia Afortunadamente no hay información, no hay quien diga que quiere ser cantante O tiene posibilidades o talentos Decirles cómo es la cuestión, cómo puede llegar algún día a hacer arco en la música Se pierde mucho talento también debido a eso ¿Cómo debe el artista independiente a ser parte de Asomusicola? ¿Cuáles son los pasos a seguir para afiliarse a Asomusicola? Bueno, muy fácil porque lo importante es saber que tiene un disco grabado si es intérprete Que tiene un disco grabado si tiene sus canciones propias de él Y cumplir con los requisitos que manda la Dirección Nacional de Derechos de Autor Y tener 10 canciones, más o menos, de 5 a 10 canciones Y querer tener más que todo un deseo de sobresalir y de ser algo, ¿no? Entonces, es muy sencillo ¿En estos momentos qué artistas, cuántos artistas hacen parte de Asomusicola? Hay aproximadamente 300 ¿Todos de Bogotá? No, tenemos de Ibagué, tenemos de Girardot, de Punza, de Melgar, de varios municipios Y pensamos ahora, tenemos nueva sede casualmente acá en el barrio Quiroga Donde estamos recibiendo a toda la gente interesada del sur Y municipios del sur también, de Ibagué, de Girardot, de Melgar Pensamos, pues mi idea, mi propósito siempre ha sido mi proyecto Congregarlos, ojalá a todos Y aprovechar lo que la ley nos da Que son los derechos de autor Los dineros que se recaudan en los negocios Establecimientos que usan música Sea por un televisor, sea por un radio Sea en una rocola, sea en una caverna, etc. Un evento, lo que sea Ese es el propósito Se recoge mucha plata, les cuento Muchísimo dinero Pero no se sabe qué es la situación Antes de estos días tenemos el problema Lo ha anunciado la prensa, la radio, la televisión Los problemas Desaico así, pongámoslo Porque no hay más Y si no se nombra la gente no entiende No sabe de qué se trata Ellos son los que han venido recaudando Ya hace 65 años Imagínense la cantidad de dinero Y no se ve una obra social Que diga un crimen Que está favoreciendo a los actores Que ni seguro social casi Eso lo está diciendo la presa Y lo está diciendo el ministro Del interior Y todas las autoridades Y la gente Pues que paga Y no saben qué hacen contra el dinero Es el maestro Carlos Sáenz de Río A continuación vendrá Ángel M. Villanueva Otro invitado especial de Arriba en Gativá Entre tanto viene de República Dominicana Oiga, viene, bueno Un tremendo tema sacero Un tema que ustedes han colocado Como la casilla número 3 de la presente semana Maldito el tiempo Y suena en el top 5 de la presente semana De Arriba en Gativá Bueno, aquí estamos precisamente Como decía Mi antecesor El maestro El gran periodista Y también conductor de este programa Acerca de A qué vino Carlos Sáenz de Río Ya les le preguntó Pero yo no tengo otra Pregunta maestro Y es precisamente Si yo soy compositor ¿Cuál es el beneficio que tengo con A su músico? Bueno, pues Los proyectos que tenemos Son naturales Como todo Lo que le falta a una persona Servicios sociales Plan de vivienda Una pensión para La esposa El colegio para los hijos Si se recauda Acerca de 300 mil millones anuales No alcanzará Para ser una emisora Por ejemplo como esta Que sea directamente Manejada por los compositores Los músicos En general Que vienen a conocer Sus canciones Sus músicas Sus proyectos Es muy importante ¿No es cierto? Porque Tenemos el dinero Y los derechos Además De poder disfrutar De todas esas cosas Porque hacemos la música Imagínense Cuánta gente se beneficia Las disqueras Y los negocios Que viven de la música Es una lástima Que en Colombia Todavía no tengamos Ni siquiera un servicio Eso Porque quienes manejan Esos derechos A muchos no les tienen Ni seguro social Increíble ¿Qué otras preguntas? Tenemos entendido Que usted Para mayor comodidad Precisamente De los compositores Al sur de la capital Ha instalado Una nueva sede De Asomusicor Esto es por allá En el barrio Barrio Quironga Sí, calle 31 B si me permite Número 21 A12 21 A12 Sur Sí, entonces Barrio Quironga Sí, en el barrio Quironga Entonces Pues estamos invitando A todos los compositores Ya saben Al sur de la capital Deben visitar La oficina Nueva De Asomusicor En la Esto es En el barrio Quironga Al sur Calle 39 21 A12 Sur Barrio Quironga Para que les quede Pues más cerca Para que se apresuren A cancelar Sus derechos de autor Es un requisito Importantísimo Y Para que su Negocio Funcione muy bien Para que Cumpla con la ley Con las autoridades Que le van a exigir Dentro de todos los documentos Para el funcionamiento De su negocio Entonces El pago De los derechos de autor Hágalo En Asomusicor Repito Al sur de la capital En el barrio Quironga Calle 31 B Número 21 A12 Sur En el barrio Quironga Así que allá lo esperamos Para que Cancelen sus derechos Se pongan al día Se pongan al día Y así su negocio Pues pueda funcionar Debidamente De acuerdo a la ley Bien maestro Entonces Nuestras felicitaciones Vamos a Seguir con este Set de canciones Muy bonitas En este muy buen programa De Jesús Maestro Chavetran Arriba En Gativá Bien Entonces Aquí en este Arriba En Gativá Un programa Precisamente Conducido por Jesús Maestro Chavetran Tenemos La compañía Grata De un gran Compositor De un Hombre de radio También Es intérprete De obras musicales Untón Carlos Sáenz De Río Y director De Asusicos Se veía Oír maestro Hacía Mucho rato Digamos Ese Problema Con Psycho Asimpro Acerca de Psycho Asimpro Y los Compositores Como también Intérpretes Cantidades de dinero Que Pues han recaudado Según se sabe Lo dice la prensa El año pasado Precisamente Estalló La bomba Y va En su curso De investigación Y con tanto dinero Y nada De nada Para los pobres Compositores Para los cantantes Para tanta gente Que necesita Entonces Por ejemplo Usted tiene Muchos proyectos Y cuáles son Y háblenos Acerca de lo que Usted Bien sabe Como Que usted Hace parte De la investigación Contra Psycho Asimpro Por los Magos Manejos De esos Que le han dado A esos dineros Que En verdad Le sirven Y necesitan Los compositores Y los artistas Si Muy buena La pregunta Importante Porque la audiencia De este programa Y la televisión Se va a dar cuenta Pues mis palabras Son ciertas Porque es una persona Seria Casualmente Como usted lo dice Estoy haciendo parte De la actualidad Por Conducto Del ministro Don Lleras Vargas Y la gente De derechos De autores De la dirección Nacional Estoy haciendo parte Porque yo llevo Ya Casi 30 años Casualmente Denunciando Esas anomalías Esos malos manejos De los dineros Que se recaudan Y las necesidades De los músicos Yo me personalizaba En eso Porque como músico Yo nací Desde 5 años Yo ya Como que Talareaba Canciones Entonces Toda mi vida Ha sido esa Y he estado En el gremio Más humilde Más pobre De gente del arte Entonces me he dado cuenta De la situación económica De sus hijos De todos Y eso me ha conmovido Muchísimo Y ha comenzado Una lucha tremenda Contra eso Yo tengo que decir Los he denunciado Están en peligro De que me ataque Esa gente Y me han ofrecido Dinero Y como decía En un periódico Plomo Pero no importa Si algo se hace Por la gente Por nuestros Eh Digo Colegas Porque Considero Que hacer Una canción Cantar Es un don de Dios Que le da A uno Y que Vale muchísimo Y está muy Estipulado En el mundo entero Está bien Remunerado Y bien En buena Posesión Por eso existen Los derechos De autor Son dineros Que se recogen Que se recaudan En todos los negocios Donde hacen música O donde cantan Donde toca Una taberna Un radiecito Es una ayuda Que le dicen Para el artista El compositor Sobre todo Porque uno hace Una canción Si no la canta Entonces Busca A ver Quien se la cante De pronto Se le da un dinerito Consiguiendo Una orquestica Buscando Un maestro Luchando Para que le Y si de pronto Encuentran Encuentran las manos Nobles Y decentes Que reconocen Ese valor Que tiene Pues Lo explotan Ganan dinero Y le participan A la persona Que hizo la canción Como en estos casos Anteriormente Decíamos Que aquí Ni le dan crédito No le dicen Quien Hace una canción La bailan De pronto Les gusta Y dice Quien se le da El autor De eso Es obligación A mí En Venezuela En una época Hace añitos En un programa En el día De la madre Algo así Cantaba una canción Que yo llamaba Pulkida Luna Me acuerdo mucho No se le dijo El autor Sino que El cantante Colombiano Es bacán Terminé la canción Inmediatamente Llamaba De Caracas Que si no sabían Los derechos Morales Y patrimoniales Que por ley Están estipulados De quien A favor Y dice De quien es Esa canción Realmente Es una canción Muy bella Y no sabíamos De quien Yo no sabía De quien Y nadie Entra en el grupo Bueno Digo el locutor Y llamaron Y dijeron Que había Que hacemos A mí se me ocurrió Decir Bueno Ustedes Que son los músicos De aquí Venezolanos Tienen que saber Bueno Tienen el nombre De un compositor Algunos Me dijo Crescencio No sé qué cosa Crescencio Tal Vargas Seguía Terminó Aclaramos Que la canción Que cantó El colombiano Tal La hizo El compositor El maestro El maestro No sé qué De aquí De Venezuela Cumplía Son detalles Muy importantes No es cierto Que se deben Tener en cuenta Entonces Por ese motivo Se pierde Muchísimo Porque El gremio Por un lado Muy despreocupado No le interesa Como que no le interesa Teniendo Tanta cosa Tan hermosa ¿Sabes lo que es? Nosotros Por ejemplo Llegamos A tener Nuestro reconocimiento De la personalidad jurídica Llegamos Igual a Saico Lo podemos llegar O así Porque es la libertad De la asociación La libertad De trabajo Entonces Podemos Cubrir el país Entero Podemos ir En Saico Mantienen Los detectivos Mantienen El pasaporte En el bolsillo Con dinero Y a diario Para ir a cualquier Parte del mundo Porque Hay Relaciones Con 156 Países Si no estoy mal Que hacen La confederación Mundial De 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 Asociación De Asociaciones Maestro Aquí en este sector Precisamente Hay mucho negocio Hay mucho comerciante ¿Por qué no les Contamos a él Acerca De Seguridad De 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 y sus derechos ser compositor una es individual, o sea la persona yo puedo montar mi empresa con 200 canciones administrar mi catálogo de obras hacer con ellas lo que yo quiera grabarlas con mi cuenta o vendérselas a otros a una casa disquera ¿no? y la segunda es la colectiva que vendría a ser Psycho o Asimpo entonces yo manejo la individual hace 25 años logré participar en una colectiva pero la competencia casualmente que tenemos no permitió eso y acabo con nuestra asociación yo seguí la lucha y logré entonces la forma individual a Somusicol tengo que aclararle señor Villanueva que no cobra derechos de autor tengo 300 músicos aproximadamente afiliados pero el que cobró soy yo por mi catálogo de obras exactamente es muy bueno que aclarar porque donde es Psycho ya ya sabe quién sabe entonces averigua no, la asociación no está cobrando soy yo pero mi obligación es con los afiliados míos ayudarles conseguirles serenatas trabajo eventos donde yo pueda anunciarlos y decirlos entonces esa es la forma de que y por eso no debe tener miedo un comerciante que reconozca mis derechos un representante de Carlos Sáenz viene aquí a Inatibar y él le puede el comerciante puede decidir los papeles allá en la dirección que dice usted Mario Quiroga yo le doy una credencial y una autorización por escrito una representación y sí lo puede hacer y en ese caso yo soy el que respondo si llega a la competencia o alguien que no la policía de pronto no sabe no tiene idea entonces van a averiguar papeles y se dan cuenta les dicen donde Carlos de Río le responde y yo le respondo a mí eso ha pasado y ha sucedido muchísimas veces me han llamado a medianoche que llega la policía con los señores de Psycho a un negocio a decir que que papeles y que no sé qué y entonces de pronto miran los mismos no, ese tipo no sé no, no, no no lo conocemos entonces el mismo me llaman y yo me paro a medianoche y me voy a dar de tan manera que eso sí tengo yo la responsabilidad y responder por eso a la hora que sea y como sea y con quien sea entonces señor comerciante de Engativá tenga en cuenta usted una dirección al sur de la capital donde con toda confianza puede ir a cancelar a Carlos Aéns del Río es calle 31B 21A 12 Sur Barrio Quiroga calle 31B número 21A 12 Sur en el Barrio Quiroga hablemos de las tarifas porque mucha gente de pronto así se trata yo escuché a usted y me he dado cuenta de la concertación de las tarifas con el comerciante es decir no vaya usted tiene que pagar tanto y ya pero paga y no sé qué y si no se le embarga se le quita se le no sé qué no señor hay una concertación de acuerdo con el negocio y bueno en fin más que nadie usted no sabe porque los derechos son privados no son impuestos no es pagable a mí me dicen ¿cómo es el impuesto? no eso no es impuesto derechos privados que adquirimos repito nuevamente los compositores de las obras musicales que no tenemos sino eso para el sustento de la familia entonces están en la obligación y la ley existe para que usted contribuya si usted gana a Quito con la musiquita en su taberna en su negocio es justo que le dé a Quito y concertado es decir que pueden cuando ya llegan a mi vecina miren tengo una tabernita pequeña cuatro mesitas no sé qué cuál me veo para pagar el arriendo yo casi lloro también con él y llegamos a un acuerdo gracias le doy mil gracias porque nos acogen con eso yo le voy a ayudar a mis compañeros a varios con un mercado con un vestido que la guitarra está sin cuerdas que el niño no tiene libros todas esas cositas se hacen eso es toda la labor que yo hago les espero correcto maestro Sáenz muchas gracias por haber venido muy amable a Jesús Maestra por haberme invitado Arriba en Gativá cuatro de la tarde de treinta y tres minutos estamos en Arriba en Gativá en el espacio de todos 120 minutos con los hechos de actualidad con invitados especiales con el top 5 de la presente semana con la parrandita con los boleros de siempre y lo más importante es estar siempre con todos ustedes en vivo y en directo para todo el centro del país en Gativá es una importante localidad de la capital del país y estamos por Teresa Marcos Canal 8 se me escapaba algo con el mostro de maestro Carlos Sáenz del Río la lamentable situación de los compositores de que usted hace alusión en su comunicado que lastimosamente no han muerto una mejor condición económica si es una situación pero bastante conocida porque también la prensa hay veces que de acuerdo al artista y la posesión habla y divulga pero la mayoría si es muy triste que los compositores mueran como lo anuncia la prensa la radio y se sabe casualmente lo que hablábamos antes la falta de apoyo de gente que se dedique a esto que no lo hay y tienen que verse casos de esos tristes hace mes y medio Wilson Chopper en la actualmente de la pollera colorada murió en el pasillo de un hospital porque no había ni cama es muy triste un tipo que tiene y no solo la pollera colorada es muy amigo mío y le conozco su historia él aún todavía conseguía la vida cantando la pollera colorada a par de seco en los cuales es muy triste ciento doscientas reproducciones estuvieron en el mundo de esa canción doscientas en el mundo arriba en Gativá los artistas que solo ya no saben dónde ubicar de maestro en qué teléfono lo ubican que el móvil bueno puedo dos treinta y nueve ochenta y siete celular tres veinte cuarenta y uno treinta seis tres tres ese maestro claro sea del río el gran colega a Javier señor que tuvo el honor de haber participado con nosotros en arriba en Gativá muchas gracias muy amable por haberme traído a tu programa de verdad que lo felicito lo admiro mucho y le deseo muchos éxitos aquí en Tenecio Marcos y dentro de este programa que es precisamente en arriba en Gativá que estoy seguro tiene un copado la sintonía de todo el sector felicitaciones Jesús y muy amable por el invitado Lina Beltrán es la directora general Johnny Oaxaca hace la producción general saludos cordial a todos ustedes yo soy Jesús Maecha Beltrán si Dios lo permite el próximo viernes estaremos en un programa similar o igual lo más importante es que Dios tenga el corazón felicitaciones para todos ustedes Dios les bendiga felicitaciones chao chao presentamos arriba en Gativá dirección y presentación Jesús Maecha Beltrán arriba en Gativá Gativá